El desierto de Atacama es reconocido como el más seco del mundo, pero además porque en él ocurre uno de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza, el desierto florido, que se extiende por toda la región de Atacama. Las lluvias hacen que pequeñas semillas y bulbos que se han mantenido por largo tiempo enterrados y en letargo en la inmensidad del desierto, germinen dando vida a plantas de variadas características y hermosas flores multicolores. Existen distintas variedades vegetales, es por esta razón que hay sectores donde solo aparecen patas de guanaco y en otros donde principalmente hay añañucas o suspiros. Las floraciones ocurren también en distintos periodos. En la región de Atacama usted podrá conocer las diversas variedades añañucas, digna representante de esta mágica tierra y apreciar una infinidad de especies que enmarcan un espectáculo inolvidable, desierto, silencio, flores, paz. Internándose por los llanos desérticos, en años donde la lluvia ha sido generosa con esta tierra, podrá conocer bellas especies como la añañuca, lirios, suspiros, pata de guanaco, azulillo y muchas otras además de distintas especies de cactáceas. Asociadas a ellas nacen una gran cantidad de insectos, aves y herpetofauna, generando un muy especial ecosistema, una verdadera explosión de vida. Las vaquitas del desierto, lagartos, la avispa cazadora, son algunos ejemplos así como aves tales como la bandurria, una especie de tórtola y la dormirona tontita. Conviven en armonía durante todo el tiempo que las condiciones climáticas lo permiten, volviendo con los meses a una situación de latencia hasta las próximas lluvias. Este fenómeno se presenta desde septiembre a noviembre, se inicia en el límite sur de la región de Atacama, al sur de la cuesta Pajonales. Los lugares más recomendados para su observación se encuentran en Chañaral Aceituno, Aguada de Tongoy, Llano Amarillo, Cuesta Panules, Los Bronces, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!